...hemos inaugurado por fin el Parque de la Gesta del 25 de Julio... ...con la idea de que nuestros niñas y niñas se diviertan, lo pasen bien... ...y además aprendan una parte muy importante de nuestra historia... ...en este año donde conmemoramos el 225 aniversario de la Gesta del 25 de Julio. Un espacio infantil, uno de los más grandes de Canarias... ...con 2.500 metros cuadrados, con 400 metros cuadrados de sombra... ...y que intenta recrear lo que fue uno de los acontecimientos históricos... ...de que los santacruceros estamos más orgullosos... ...que es la Gesta del 25 de Julio. Creemos que el parque consigue también acercarnos un poquito más al mar en la ciudad... ...que esperemos que los más pequeños lo disfruten a partir de ahora. Pues la verdad es que está muy guay... ...ya me he subido en muchas cosas y la verdad es que me encanta... ...y hacía tiempo que no venía a un parque tan grande, con tanta gente y muy bien. Santa Cruz quiere dar a conocer a sus niños y niñas su historia.